El beneficio de usar el acomplamiento temprano en VBA es que puede usar la funcionalidad de autocompletado, mientras está escribiendo el código. El beneficio de usar el acomplamiento tardío es que puede distribuir su código VBA a cualquier versión de Office y siempre va a funcionar el código, pero se pierde la funcionalidad de autocompletar el código, por lo que al usar el punto en las diferentes clases de VBA, no aparece ninguna sugerencia para seguir codificando. Si les gustó este video y quieren más videos como este, por favor suscríbase a mi canal.